Bueno, primeramente quiero agradecer por el momento que me brindaron los concejales. Bueno, ellos quedaron en que el año que viene lo iban a tratar, que iban a hacer todo lo posible para que lo mío saliera, o buscarle la forma para que lo pudieran hacer. Ellos alegan que yo soy una persona con discapacidad, y si lo pido yo, hay un antecedente para que otras personas con discapacidad lo pidan. Si esto sirve para que otras personas discapacitadas tengan el mismo derecho que yo, bienvenido sea, pero tampoco quiero que me pongan a mí de por medio, porque nunca se hizo nada por los discapacitados. Acá en Moreno siempre se hizo algo por la discapacidad cuando yo actué, cuando el percadismo actuó. Y bueno, no quiero que pongan eso como excusa, pero bueno, si esto sirve para algo, bienvenido sea, porque favorecido no voy a ser yo solamente, sino otras personas discapacitadas que merecen una forma digna de poder trabajar, y últimamente no se lo está brindando. Recordemos tu pedido. Bueno, mi pedido es, yo había tenido un puesto en el hospital de Moreno, en la vereda. ¿Hace cuánto? En el año 2000, me lo dieron hasta el 2003, se venció, y bueno, hoy necesito otra salida laboral porque mi sueldo no me alcanza, y pensé que eso era lo más fácil para tener otra entrada, para que pudiera vivir mejor yo y mi familia. ¿Qué puesto de venta querés en el hospital? Yo tenía un kiosco en el hospital de Moreno, un kiosco todo instalado, en la vereda, me lo habían dado el Consejo Liberante en su momento, y bueno, hoy deseo que me lo den nuevamente porque lo necesito, porque desgraciadamente la economía del país está mal, hay un 40% de inflación y no hay sueldo que alcance. Omar, ¿qué te contestaron los concejales? ¿Queda para el año que viene? ¿Hay posibilidad? Bueno, ellos me prometieron... Porque el hospital es provincial, puede ser, digamos, en el ámbito del hospital o en otro lugar. No, no, te explico, la vereda no pertenece a la provincia, y por eso está en la vereda, porque si no, no se podría hacer, porque el hospital sí pertenece, pero el ámbito de la vereda no pertenece al ámbito provincial, para dármelo, o si no, no me lo hubieran dado en primera instancia cuando lo pedí. ¿Hay antecedentes de que personas con discapacidad tengan hoy algún puesto, algún tipo de preferencia para estos puestos ambulantes que pedís? Mirá, mucha gente no saben cómo actuar, no lo piden, pero realmente sí, se lo merecen y es necesario que lo tengan, porque hay muchos privilegios para otras personas que trabajan en la vía pública y si vos recorres Moreno vas a ver que no hay ninguna persona discapacitada vendiendo, en la misma estación de transferencias se les puede dar lugar también para que trabajen, pero tampoco se les da, no sé qué pasará, no sé si habrá cosas raras por medio, pero desgraciadamente los discapacitados no tienen privilegio para nada. ¿Se autoriza a otras personas? Claro, autoriza a otras personas que tienen un poder económico muy grande, que pueden pagar un arancel muy grande también y las personas discapacitadas apenas podemos llegar a vivir y algunos tienen una pensión miserable de 4.000 pesos que le viene bien en su momento, pero no le alcanza para nada, no tienen acceso ni a que sus hijos estudien, no tienen acceso a tener una vivienda y no tienen acceso a muchas cosas con ese sueldo. Tenés que esperar hasta el año que viene. Sí, bueno, ellos se comprometieron que el año que viene me iba a dar la posibilidad de estudiarlo, de tratarlo mejor, y bueno, yo confío en la palabra que me dieron ellos y bueno, o si no, bueno, seguiré haciendo lo que estoy haciendo, peleándola hasta las últimas consecuencias, pero esta vez con todo percadismo en la cabeza. Usted es empleado municipal. Yo soy empleado municipal, yo lo dije de un primer momento, expliqué que mi sueldo municipal no me permite vivir dignamente y pensé en esta posibilidad de tener un sueldo más, ya que nadie me va a tomar en una fábrica, nadie me va a tomar en otro trabajo para darme unos pesos de más. Y pensé en eso, que era lo más sencillo, pero bueno, veo que no es lo más sencillo, porque desgraciadamente políticamente no están preparados para acceder a las personas con discapacidad que tienen otra necesidad y no se hacen. Omar, ¿el intendente sabe de su reclamo? Sí, sí, el intendente está al tanto de lo que me está pasando, yo ya lo hablé con él, según él tengo el apoyo de él, de todo el Frente para la Vitoria, y bueno, hay concejales que no quisieron, que están en desacuerdo, y bueno, eso es lo que se está intentando arreglar para el año que viene. Y a todo esto me dijo que mañana posiblemente me atiende, porque necesito hablar con él, y bueno, ojalá se pueda, porque realmente en mi situación ya no da para más, y no quiero pasar más por todo esto.